A partir de este lunes, el Ministerio de Salud Pública considera como caso sospechoso de coronavirus el de toda persona que presente síntomas de la enfermedad COVID-19 y haya estado en contacto con otro caso confirmado de coronavirus o en los últimos 14 días haya viajado o residido en países considerados como zona de transmisión por el gobierno. Por lo tanto, esas personas no deberán realizarse la prueba de laboratorio que desde el viernes 13 estaba extendida a toda la población, sino que inmediatamente pasarán a la lista de casos confirmados en Uruguay y deberán someterse al tratamiento médico de rigor. Los kits se van a reservar para los casos de personas que presenten síntomas pero sin haber tenido un nexo epidemiológico, es decir, sin haber estado en contacto con un caso confirmado o haber viajado a zonas de transmisión, Argentina, Alemania, Brasil, Chile, España, Francia, China, Singapur, Estados Unidos, Irán, Italia y Corea del Sur en los últimos 14 días. También se someterán a las pruebas de laboratorio el personal de salud, de bomberos, militares y policías que presenten síntomas, dados que son los profesionales que más expuestos están al contagio. El cambio en la estrategia no se produjo solo en Uruguay. También hay países que debieron afrontar ante esta pandemia y se implementó conforme al aumento de casos diagnosticados. En diálogo con el diario El Observador, Alicia Cardoso, infectóloga, sostuvo que responde a la necesidad de preservar los kits para aquellos casos sospechosos en la que no haya un nexo epidemiológico claro y sea necesario descartar o confirmar la enfermedad a partir de una prueba de laboratorio. El presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González, aseguró que para la semana que viene se va a quintuplicar la capacidad actual de diagnóstico, por lo que será posible confirmar o descartar mil nuevos casos al día. Sin embargo, Cardoso dijo que era previsible y lógico que este criterio cambiara la brevedad después que las autoridades advirtieran que el virus ya estaba circulando en la comunidad. En 11 días, la cantidad de casos de coronavirus confirmados en Uruguay aumentó de 4 a 162.